Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Dibujo todo a medida, en mi cuaderno todo cobra vida. Si sueñas con un vestido, yo te lo dibujo y le pongo brillo. Sophie lo puede diseñar, lo puede dibujar y hacerlo realidad. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar. Puedes soñarlo en tu cabeza, yo lo convierto en realidad. Tú vas a brillar como una estrella, París te espera, ven a desfilar.